Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Educación. Delegación Región 6. Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor llevan a cabo entrega de lentes a educandos de secundaria. Fue un total de 3.600 alumnos de 112 escuelas de nivel secundaria los que se vieron beneficiados con esta entrega. 1.147 alumnos son de telesecundaria y 2.483 de secundarias general, oficial y técnicas. De esta manera, la Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste, cumple con los alumnos a su cargo. El licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la región Sur-Oeste, al efecto, señaló lo siguiente. Para que esta entrega de lentes sea lo más rápido posible, que las familias puedan gozar de este beneficio. Hablamos, no de pocos, hablamos de más de 3.600 alumnos que se benefician con lentes en la región. Y a partir de que los tengan en sus manos y los usen, tendrán una dinámica educativa mejor. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a América y al equipo también que haces mejor esfuerzo en el proyecto de Ver Bien para Aprender Mejor. Desde acercar la información de las escuelas, desde acompañar a los especialistas, desde contar con la información, remitir la información y poder contar con los lentes. El día de hoy es fruto del esfuerzo de muchas personas. Así es de que me atrevería yo a decir que a nombre de todos los beneficiarios les agradezco a cada uno de ustedes por su esfuerzo. Pero también a los maestros, a los papás, a la gente que al interior de cada uno de sus planteles contribuyó para que se pase. Así es de que muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Me da mucho gusto verlos y verlos bien. Cuiden a su familia. Cuiden a sus compañeros. También, reitero, esa es la otra familia a la que nos toca cuidar a nosotros como cabezas. Vámonos cuidando a todos. Ojalá y el semáforo siga.